Música En operativo de fin de semana, la unidad de infracciones y sanciones de la Municipalidad Provincial del Santa impuso más de 5.000 soles de multa a locales que expenden licor sin las autorizaciones correspondientes. A locales que se encuentran fuera del casco urbano y también dentro del casco urbano. Se han visitado cuatro establecimientos. El primer local ha sido acá en el pueblo joven Miramar Alto, en Colón Libertad 658. Un bar que está funcionando sin licencia de funcionamiento. Se ha impuesto la multa de 3.700 nuevos soles. De ahí se continúa el pueblo joven de Florida Baja, en el local Cejas 2. Este local cuenta con una licencia otorgada este año, el 2013, la 0.39 del 2013, para bar, carajo y 20 bebidas alcohólicas. Pero se la han notificado para que cumpla con el acondicionamiento del 100% de acústico de su local, cumpla con el aforo por el cual se la ha otorgado, no ingrese menores de edad y cumpla con el horario establecido, que es hasta las 3 de la mañana. Los locales intervenidos están ubicados en el casco urbano y en sectores cercanos, como Miramar, entre otros. De los cuatro intervenidos, tres no tenían las autorizaciones para la venta del licor. En el sector no se ha podido constatar, no se ha podido constatar porque no estuvo presente la fiscalía, no se hizo presente. Pero se la han notificado este, preventivamente, en el caso del próximo operativo que se encuentre, será sancionado con 1.460 nubes soles. Si cumplió el horario, la multa sería 3.700. Luego se han inspeccionado el local de acá en la avenida Pardo, en la cuadra 464, Inversiones Monarca, Bar Machineros. Este local cuenta con una licencia solamente para restaurante, el cual se la han notificado para que realice la ampliación de giro. Y también a condiciones del 100% de acústico, no haga ruidos, exceso de ruidos, tampoco, y funcione dentro del horario establecido. En el caso contrario, se le estarán multando. Según el jefe de esa unidad, Wilder García Bravo, en estos establecimientos incluso se presume que permitirían el ingreso a menores de edad, lo cual no pudo ser demostrado por la ausencia del Ministerio Público, que por segunda vez no acudió a la invitación efectuada por el área de la UNIS. Ustedes no han podido intervenir o pedirle sus documentos. Es por eso que no se ha podido comprobar. No, no se ha podido comprobar. Nosotros no solicitamos documentación. Por eso solicitamos también el apoyo al Ministerio Público, a la Fiscalía. Y no estuve presente ni en el operativo anterior ni en el operativo este sábado que pasaba. ¿Han dado alguna explicación de por qué no están acompañando los operativos? En el primer oficio que le remití para la semana antepasada, me comunicaron que debía ser con tres días de anticipación. Y para este operativo que he pasado, este sábado, le mandé con anticipación el oficio. Y de igual manera nos he hecho presente. Nos he hecho presente en lo cual me llamaron y le habían indicando que tenía programado ya para sus operativos. Pero ahí está el oficio con anticipación para que se hagan presentes. ¿La ausencia del Ministerio Público limita, dificulta el trabajo que ustedes tienen que realizar en estos operativos? Claro, en cuanto a los menores de edad, ellos tendrían que solicitar la identificación por intermedio de la Policía Nacional y hacer cumplir que no ingresen menores de edad al local. Para poder constatar el 100%.